Durante los últimos años las temperaturas han incrementado, lo resentimos todos, y esto es debido al calentamiento global. Pero, ¿qué es el calentamiento global? El calentamiento global o cambio climático es un fenómeno en el cual la temperatura de la atmósfera terrestre y océanos aumenta considerablemente. ¿Cuáles son las causas que originan el calentamiento global? La quema de combustibles fósiles, tal y como se observa en las fábricas que emanan humo en sus procesos de producción, o bien, el de los automóviles. Los incendios forestales que cada vez son más frecuentes. La deforestación provocada por estos incendios o por la tala excesiva de árboles. Por la basura y desechos sólidos. Y por los fertilizantes. Estas son de las principales causas. ¿Cuáles son las consecuencias del calentamiento global? El incremento del nivel del mar. Especies de animales extintas o en peligro de extinción. Cambios en el ciclo hidrológico. Como las lluvias ácidas. Aumento en la concentración del CO2, provocando contaminación atmosférica. Repercusión en los ecosistemas, haciendo que los hábitats no sean adecuados para las diferentes especies de animales. Fenómenos climáticos como huracanes, tornados, tormentas eléctricas y, por supuesto, las sequías. Cada una de estas transformaciones ambientales tienen un punto en común y es el calentamiento global, siendo este el factor al cual debemos atacar de enfrente, cuidando más al planeta y haciéndolo tener una máxima duración con hábitos totalmente ecológicos. ¿Qué podemos hacer desde nuestras casas para combatir este problema? Caminar o andar en bicicleta para distancias cortas o usar el transporte público en lugar de tu carro reducirá las emisiones de carbono. Ahorra energía eléctrica apagando y desenchufando tus aparatos electrodomésticos cuando no estén en uso. Además, cambia tus focos a unos de bajo consumo. Reduce el consumo del agua. No la desperdicies y reutilízala. También separa la basura y reutiliza materiales como botellas de vidrio, cartón o papel periódico. Si realizamos estas acciones y tomamos conciencia de este suceso que ya está haciéndonos daño, poco a poco podremos solucionarlo. ¿Qué mundo queremos dejarles a nuestros hijos, a nuestros nietos? Para Voces TV, Johnny Torres Briano.